hola qué tal amigos yo soy el coleccionista se me viene este vídeo de la semana donde te traigo esta mega pieza de wonder woman y aquí ya tenemos todas las piezas evidentemente nos vamos a ir partecita por partecita pero la verdad es que el primer vistazo que le dimos aquí a la pieza no no nada wonder woman está pero realmente brutal lo primero que te voy a enseñar es evidentemente en este sobrecito que no trae nada por enfrente nada por acá nos incluye nuestro certificado esta plaquita que viene dejó tan estudios donde vienen las especificaciones de nuestra pieza si te fijas pues todo viene en este color negro totalmente oscuro viene el logo de dc justice league evidentemente el nombre de wonder woman que hace nuestra pieza y ya manita con lo que parece ser como liquid paper por ahí ese plumoncito blanco viene el número 550 de mil piezas me quiten ojito nada más existen mil piezas de esta wonder woman en todo el mundo y pues aquí viene soy yo un link es el artista que diseñó todo este arte conceptual de la pieza por la parte de atrás pues no viene nada en absoluto viene totalmente ahora si dice esta parte de nuestro certificado y lo siguiente que vamos a ver evidentemente pues es la base de aquí de entrada vemos el sac snyder's justice league que por aquí viene wonder woman es lo único que vamos a ver en esa parte frontal de la base si la vamos girando si te fijas todo viene en este color realmente negro bastante sencillo me encanta muchísimo entonces aquí está el sac snyder's justice league y pues lo otro que me gusta muchísimo de estas piezas es que en la parte inferior de la base tenemos exactamente lo mismo del certificado vamos a ver justice league wonder woman acá viene un tercio de escala el número de la pieza de 550 de mil total disponibles de esta mega pieza zona y por la parte superior pues el diorama está bastante sencillo un pedazo como que más rústico de piso simplemente para colocar a nuestra wonder woman entonces vamos a echarle un vistacillo al certificado a la parte de la base y empezamos a montar a wonder woman y todas sus piezas con nosotros en dar curie aquí ya tenemos montada la pieza de wonder woman y la verdad es que está mega brutal si te fijas acá es donde vamos a tener el apoyo y esta parte de acá va a estar magnetizada entonces la pieza cuando yo hago el movimiento si te fijas pues tiene nada más el balanceo en la parte de arriba pero se queda fija en la parte de abajo lo que debe observar es que lo que está moviéndose son los brazos son los que están un poquito más sueltos pero la pieza en general te fijas en la parte inferior queda totalmente inmóvil entonces ahí 100 puntos para griffindor se la rifaron nuestros amigos de jota en estudios porque la verdad es que la pieza está mega impecable vamos a analizar primero la parte inferior si te fijas el calzado que trae wonder woman está pero mega brutal empezamos con la zapatilla acá la parte anterior que vamos a ver en este color semi dorado si te fijas en algunas partes más sombreado y va subiendo con este color rojizo que va en muchas de las zonas aquí en la parte de las orillas que vamos viendo al inicio alcanzado y lo demás la parte interior de la bota si te fijas está en ese color rojizo y en algunas zonas va haciéndose el contraste con ese color dorado se va complementando con estas vamos a decirle entre villas o agarraderas que tienen por aquí para ir sujetando la parte frontal en la parte anterior del calzado y la verdad es que queda mega ultra brutal llegándole más o menos aquí hasta la altura de la rodilla que es el complemento que vamos a tener te fijas sube por acá por encimita de la rodilla y todo lo demás que está por debajo está la verdad bastante genial lo que se va a ver de su armadura es como te digo hasta la parte aquí de la rodilla dejando al descubierto el resto de la pierna lo que tenemos es que ya cuando pasas del calzado que está la pieza un poquito más durita ya tocarle acá tiene esa sensación como lo hemos visto en otras figuras de piel que significa que si tú le haces alguna fuerza si le vas a poder hacer esa mini hendidura sin lastimar la pieza evidentemente y tiene una sensación diferente al resto de la pieza la verdad bastante generona y lo hemos visto con las otras piezas de jotan estudios en las manos en las caras por ahí la verdad es que quedan bastante brutales que lo que sigue la parte del torso acá de wonder woman si te fijas trae la parte aquí de la falda en color azul este color azul la verdad me gustó muchísimo está la verdad bastante generón la parte inferior trae estos adornos en color dorado que también está bastante general y el cinto con el logo de la wonder woman aquí vemos la w que se forma en la parte interior y el w general que se forma en el cinto si te fijas pues el cinto le va acomodando todo a través de la cadera y le llega por ahí por la parte posterior todo esto está la verdad bastante genial y le vamos a topar uno de los primeros artefactos que trae evidentemente wonder woman este ten cuidado no se desprende si te fijaste así llegaba la pieza que es el lazo de la verdad aquí lo vamos a tener si lo maniobras aquí si lo agarras con bastante cuidado pues te fijas que si realmente lo hicieron como lazo yo no me atrevería a separarlo de la parte de acá de arriba con temor evidentemente a romper tu pieza que si te fijas pues viene colgada de esta parte que trae acá wonder woman esto que trae por aquí ahí es donde va sosteniéndose su lazo de la verdad que editamentos pusimos que si venían por separado la espada y el escudo son dos de los items que debemos de tener cuidado este de acá ahorita lo vamos a hacer para que lo puedas observar se retira la manita aquí la manita se la vamos a tener que retirar y si te fijas la espada trae la hendidura acá de este lado para que la puedas insertar en la mano de wonder woman que es lo que vamos a ver analizar la espada evidentemente para que la puedas ver con lujo detalle ahorita le vamos a hacer el close-up que te mereces si te fijas desde acá desde la garra desde la empuñadura está bastante genial un color azul un poquito más bajito de esas tonalidades que la verdad están bastante genial unas bastante detallado aquí en la parte interior tanto acá arriba como acá si te fijas en el guarda mano ya se vuelve un poquito más sencillo y toda la inscripción que viene por aquí adentro que viene en griego la verdad bastante genial que viene por la parte de enfrente lo mismo vamos a tener por la parte de atrás simbología aquí vemos un poquito más de detallado y simplemente ya termina con una raya en la parte central en la partida del final de esta espada que más detalle la vamos a ver chécate cómo hay algunos rastros de batalla aquí a lo largo de la espada significas tanto por arriba como por abajo los vamos a tener y la verdad es que está bastante brutal o vamos a tomarnos un momentito te voy a enseñar el close-up de la parte inferior de la espada la vuelvo a montar y regresamos para ver el resto de wonder woman para continuar analizando esta pieza de jn estudios que la verdad es una obra de arte chécate cómo trae a la altura acá del antebrazo estos protectores que están bastante genialones vienen en color plateado evidentemente con las orillas marcada en ese color dorado y lo que le vamos a ver es la venda que trae en la mano y también lo va a traer en la otra mano y ahorita vamos a hacerlo para quitar el escudo que lo puede ver con un poquito más de calma y si te fijas por la verdad también trae algunos rastros pequeñitos de batalla todo este brazo va a quedar al descubierto chécate como ya no trae ningún aditamento adicional a partir de los protectores del antebrazo pero si la giramos para ver el otro lado de este lado si traemos esta parte aquí a la altura del bíceps chécate cómo está la verdad bastante genial lo vemos con tonalidades un poquito más café suscas así un poquito más oscuras y le vamos a ver incluso el detallado que trae por aquí a la altura de la piel por encima de este brazalete que trae ahí la verdad es que se le va viendo bastante detalle a lo largo de todo el cuerpo si le quitamos por ejemplo el cabello también hiper real que le ponen nuestros amigos de jn estudios chécate cómo se le van marcando algunas zonas de los músculos viene incluso por acá lo que te o guardar la espada y ya de ahí en más vamos a ver simplemente cómo está todo lo que viene siendo la parte posterior del traje de wonder woman que más vamos a ver acá el escudo también venía por separado vienen tres agarraderas para que lo puedas colocar directamente en la mano de wonder woman y cada una lo fácil es que viene el número 1 2 y 3 viene señalado en el escudo y viene señalado en cada uno de las agarraderas entonces el escudo aquí lo tenemos tenemos aquí inscripciones en griego a lo largo de todo el escudo la verdad chécate que la verdad ahí vienen bastantes cosas ahí si ustedes reconocen algunas palabras déjenlos en los comentarios porque cada uno de ellos son evidentemente palabras diferentes ya lo que viene siendo el centro pues ya está un poquito más liso un color un poquito más uniforme y si te fijas pues si le vemos un tamaño la verdad bastante genial como te digo que se monta acá la verdad le puedes mover poquito va a tener ese juego y la manita también acá pues tiene esa parte de movimiento pero no hay riesgo que se te vaya a caer ninguno de los dos ahora sí vamos con una de ahí está esto lo que quería mostrarle esto las agarraderas ahí están si te fijas vienen magnetizadas así es como los vamos a tener que ir colocando cada una de ellas y la verdad es que están bastante fáciles de colocar qué bueno que se le cayó por acá de este lado para que puedas observar lo mismo que vimos del otro lado el brazalete la parte que viene aquí de la venda en la parte de la mano y ya estos dedos de aquí simplemente nada más se abre ya no se retiran como la parte de la espada y ya van subiendo toda la pieza de wonder woman sin mayor peligro acá lo que vamos a ver puede dar la parte de enfrente a la altura del pecho tenemos otra vez el símbolo colores rojos algunos destellos de batalla algunos cortes que presenta el mismo traje y ya por la parte superior simplemente poquito más el escote acá de nuestra persona el cabello por la verdad bastante genial chécate cómo está la verdad incrustado muy bien peinadito que se lo van dejando nuestros amigos de jotan el estudios por eso es que si es cabello real una pieza hiper real y ya no más nos vamos a fijar acá la parte de la bandana que trae a la altura de la enfrente siempre me ha gustado muchísimo la realidad que presentan los ojos viéndose el horizonte y pues todo lo demás de la carita pues te voy a dejar que te lo deleites sin que te diga nada dar cubur y vamos a ver la carita y el resto del detallado con nosotros en dar cuburi y volvemos para presentarte la pieza final vamos a ver Por último, lo que nos presentan nuestros amigos de JN Studios es esta estatuilla Viene evidentemente con su base La parte inferior pues viene relativamente sencilla Ya no presentan nada más, más que esta partecita de la alfombrilla antiderrapante Y vamos a ver ahora sí con lujo de detalle el símbolo de Wonder Woman La verdad es que está mega brutal Lo que aparece aquí en el centro pues nos figura como esa forma de águila de la cabeza del águila La W que viene aquí para ser el Wonder Woman Que está la verdad bastante genial Y si lo volteamos pues viene simplemente el arco que se forma por acá en la parte posterior Y todo este detallado que viene acá La verdad es que está bastante genial Pero también si le vemos por aquí que ahorita te vamos a presentar el close up Vienen algunas otras vamos a decirlo simbología o palabras en griego Que también la verdad está bastante genial Vienen a lo largo de toda la pieza aquí en esta parte de la orillita Y ya simplemente viene un detallado nada más decorativo en la parte inferior de la base Esta es una que acá la podemos presentar Yo te diría pues se presenta aquí por separado Al igual que presentarías por separado tu certificado de autenticidad de la pieza de JN Studios Y esto es todo lo que viene incluido con esta pieza hiperreal de Gal Gadot Justice League Wonder Woman Así que vamos a hacer el último review Y empezamos con el cierre de este video ¡Suscríbete al canal!